La certificación inicia desde el año 2000. En el año 2000 se funda la Asociación Culinaria de México y se genera una trayectoria para rescatar los orígenes de los cocineros. Los cocineros, la clase media de la gente que trabajamos dentro de cocina, pues bueno, necesitamos dignificar nuestra profesión. Y la parte de la dignificación está en base a una certificación por medio de academias, en este caso la Academia Nacional de Cocina de Francia, es quien reconoce el trabajo árduo que se ha realizado durante los años que llevan dentro de cocina, obviamente, las personas que nos dedicamos a esto. Y esta certificación llega a Veracruz en este año y nos hace el favor de estar con nosotros el chef Marc Bayonne, que posteriormente lo vamos a tener con nosotros. Y el señor Marc Bayonne es el miembro honorario de la Academia Nacional de Francia y además el certificador oficial para América Latina y el Caribe. Amén de que sea esta parte una punta de lanza dentro del Estado, se hace en el puerto de Veracruz con la delegación del Estado de Veracruz y pues bueno, como anfitrión tenemos al Instituto Criminal de Veracruz. La finalidad es, primero que nada, reconocer sus conocimientos, certificar que verdaderamente los tienen y dignificar su labor. Porque hoy en día el chef no lo están tomando como tal, no lo están tomando como un jefe de cocina que realmente lo más importante que tenemos dentro de una cocina pues no es nuestro chef. Nuestro chef nos lleva a ser excelentes, a tener unos platillos muy buenos, a poder realizar y vender nuestra marca en el caso de los restaurantes. Y el caso de los hoteles, pues bueno, es quien lleva un costo dentro de lo que es el aspecto culinario del hotel. Los alimentos y bebidas hoy en día, pues bueno, forman parte primordial para la visita de los turistas y hoy en día, pues bueno, tenemos una gran gama de restaurantes, hoteles en el puerto y en todo el largo y lo ancho del Estado de Veracruz que bueno, ofrecen calidad. Y eso es también hacia donde nos dirigimos, que nuestros certificadores y nuestros certificados que ya realmente tengan esa oportunidad de haber estado con nosotros, pues bueno, tengan esa calidad. Obtengan, normalmente se unan al club de miembros de la asociación que tengan un alto nivel de desarrollo dentro de sus cocinas. Sí, y cuál es el fin de agremiarse. El invitar a los colegas a agremiarse no es tanto lo que la asociación le va a dar al agremiado. Sí, el agremiado le tiene que brindar a la asociación fortaleza, los cimientos. El chef es el cimiento cultural gastronómico de la cocina de nuestro país. Entonces, el objetivo es dignificar al profesionista, al cocinero, al chef. ¿Sí? Dignificar su trabajo, su persona y que se lo respete como tal. Entonces, el objetivo es enaldecer la gastronomía en el país por medio de todos los colegas que nos organizamos. Quiero invitar, por favor, a los colegas que nos estén viendo esta transmisión tengan la apertura y la confianza de acercarse. Yo me voy a acercar a ustedes, pero si ustedes quieren dar el primer paso, adelante. La sede es aquí en el centro de la Veracruz. Que pueden venir aquí y pedir informes. Es color número 216, esquina Ernesto Domínguez, fraccionamiento reforma. Bueno, los certificados son los que sean buenos. No certificamos a los que no salen. Entre mejor es el chef, más viene la inquietud por certificarse. Es un valor agregado que se da diciendo que hubo un profesional más alto que yo que vino a certificar. Entonces, ¿qué es lo que se da diciendo? Que a veces las técnicas no son ejecutadas como deben ser. Entonces, con esta certificación, nos dan un diploma un poco técnico. Con esta certificación, provocamos que ellos tomen las técnicas correctas y entonces de esa manera avancen en su vida profesional. Tomamos los aspectos, bueno, lógicamente desde la presencia del individuo. Definitivamente, lo que más nos preocupa son las técnicas, los métodos y los procedimientos culinarios universales, que son heredados por Francia. Las técnicas que usamos los cocineros a nivel mundial son las que nos heredó Francia. Entonces, desafortunadamente nos encontramos mal. La Asociación Colegiada de México, que se encarga de certificar a las escuelas y ve como emanan los egresados, nos damos cuenta que desde los instructores hasta los alumnos no tienen la preparación correcta. No conocen bien las técnicas, no las... Si un instructor no las domina, pues, ¿qué le está dando al alumno? Entonces, no estamos egresando cocineros, digamos, de primera. Pero este país está haciendo su esfuerzo a través de la asociación, certificando escuelas, certificando profesionales y es de la forma en que vamos a mejorar en muchos aspectos. Porque también en México carecemos del servicio. Entonces, no tenemos conocimiento del servicio. La carrera de ser mesero, por ejemplo, en Europa, son dos años después de tu preparatoria. Entonces, y aquí son bien clínicos. Entonces, no conocemos el servicio, no conocemos muchas cosas de lo que comprobé a turística mexicana. Es un orgullo hacerles la presentación oficial. Primero de nada, la Presidenta Nacional de la Asociación Comunitaria de México, la chef Margarita Bin, nos honra con su presencia y al mismo tiempo nos honra con la presencia en este estado de Veracruz, que por primera vez no pisa, ha venido ya dos veces a México, pero por primera vez pisa Veracruz. Y en este caso es un orgullo tenerlo con nosotros, al médico cocinero, Marc Bayón. Muchas gracias, muchas gracias Margarita, por estar con nosotros. Y el día de hoy, pues bueno, nos van a dar la oportunidad de conocer un poco más de lo que Marc hoy nos tiene preparado. Y, pues bueno, es un orgullo honestamente que tengamos a una personalidad como él en esta, a la casa de todos ustedes y de ellos también. Pero más que nada, chicos, la idea de esta clase no es que él venga a presumir todos sus conocimientos. La alfa yompa tiene nervios, tiene el primer globo y tiene nervios. Depende de la temporada, cuando es la primavera, no tiene muchos nervios. Y en el otoño, sí tiene muchos nervios. Entonces, si él corta, los nervios quedan adentro. Por lo tanto, siempre, primavera, otoño, primero cortamos. Y entonces, bueno.